Buenas tardes mi gente, buenas tardes, seguimos, seguimos acá en la Sierra de Álamos, ahora estamos como unos, unos, ¿cuántos eran? 50, 60 kilómetros más adelante todavía de Álamos, pasamos lo que es San Bernardo, antes de llegar a los tanques por supuesto, y dimos vuelta a la izquierda, tuvimos varias cositas antes de llegar porque no sabíamos, no vinimos a la aventura, y estamos en esta iglesia que yo quería visitar hace mucho tiempo, aquí en Makoyawi, había visto fotografías, videos de personas que han venido, y pues aquí estamos en Makoyawi, Raquel Ayala, saluditos a Raquel Ayala, la verdad para llegar aquí vivimos gran aventura, de hecho pasamos por un puente bien perrón, ahí voy a subir las fotografías, también, también nos paramos a tomar video en un letrero, balaseados y varias cosas, y de repente nos salieron unas voces en medio de lo que es la maleza, que si para dónde íbamos y por más que quise devisarlos, pues jamás, jamás, jamás se vieron las personas, las personas estaban camuflajeadas, ya dijimos que venían para acá y nos dieron muy amablemente la dirección, la guía, entonces pues sin decir más, nos subimos al vehículo y seguimos avanzando, para que queden los problemas, pero seguimos en la exploración, nos animamos después de bajar lo que es los cerros acá en Álamos, y pues nos aventuramos para acá, ya estamos más, más cerquitas para acá, pero sí, la verdad está un poquito retirado, quiero entrar, pero se encuentra la reja cerrada, vamos a ver, vamos a ver por dónde podemos ingresar, es la primera vez que, que vengo para acá, y pues gracias a Dios hay señal, gente, este, si hay señal aquí, porque la mayor parte de, de, de lo que es el trayecto, el camino, no hay señal, es pura sierra, puro subir, y quiero entrar, pero se encuentra cerrada la reja, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si podemos ingresar, hay mucha ruina por acá, Jorge Barrio, saluditos, buenas tardes, Esmeralda Sazueta, buenas tardes, Esmeralda, a ver, no sé si de casualidad se puede abrir aquí, este, 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 quiero ingresar, pero, no más llegué, empecé a transmitir, gente, a ver, si alguien ha venido por acá, por favor, díganme algo, está muy fuerte el sol, que es lo que dicen, a ver, dice Esmeralda Sazueta, en la casa del frente de la iglesia vive el comisario y él te puede abrir, ah, ok, en la casa del frente, en la cual esmeralda, veo una amarilla, una verde, ah, que es iglesia, digo, escuela, ¿qué será? aquí está el perro, ¿qué huele? hey, se raza, andamos buscando la forma de entrar, y no, eso, creo que ya la encontramos, fíjate, no, no, fue necesario, no fue necesario, hablar al comisario, pues ya, ya entramos raza, yo ya me quería meter por esa ventana, ya me lo le decía al perro, ¿sabes qué? hazme un banco ahí con las manos, pero fíjate, este ya está abierto, y aquí estamos, esto es Exploración Urbana, para ustedes, gente del programa DJ TV, muchas gracias, por favor compartan a todas las personas, este, que puedan ver esta belleza, estas ruinas, aunque es una iglesia aquí en Makoyawi, es una iglesia, y tenemos aquí el templo, donde tenemos a la Virgencita de Guadalupe, tenemos a otros santos, vamos a ver, vamos a acercarnos, ¿no? con todo el respeto que se merece, pero, la verdad, lo que viene siendo, pues, el edificio este, las ruinas, fíjate nomás, que belleza, a mí me encanta todo esto, ustedes que lo puedan apreciar, ven nomás, que chula, esto, es una belleza, ven nomás, aquí está el altar, vemos a la Virgen de Guadalupe, tenemos a unos, pues, ángeles, con unas espadas, la verdad, no sé qué significa, si alguien sabe, pues, háganos saber por los comentarios, yo vi fotografías de aquí, y sé que quedaba cerca de, de, Alamo, Sonora, y pues, me decidía, a venir, entonces, pues, aquí estamos, ¿no? Muchas gracias a todas las personas, que nos están comentando, es un pueblito mágico, hermoso, dice Esmeraldana, Cristina Hernández, saludos, Marco Antonio Valenzuela, saludos también, Rey Valencia, ¿qué tal raza? dice Esmeralda Zazueta, muchas gracias por tus comentarios, Jorge Barrios Fernández, saluditos, Raquel Ayala, por supuesto, ¿cómo la ves perro? Él, bueno, yo le digo perro, así es su apodo, pero, se llama Víctor, ya lo conocen ustedes, Víctor Jocobio, en sus redes sociales, y por supuesto, él ha vivido conmigo, toda la, la trayectoria, de venir hasta acá, y si han, si han sido experiencias chingonas, ¿no? Sí, hemos encontrado lugares, bien fregones, la verdad, la verdad, creo que es, es una forma de invertir, tu tiempo, y, tu dinero, y todo, para conocer los lugares, la verdad, te deja mucho, está muy interesante. le estaba mencionando, ay wey, no tienes miedo a venirte conmigo, no, porque veníamos por un camino, que no sabíamos para dónde nos iba a dar, me llama mucho la atención, esta, esta imagen, esta imagen, porque vemos que es un ángel, ¿no? vemos sus alas, muy celestial, tal vez aquí, en esta imagen, estamos viendo que está, derrotando al mal, digamos, ¿no? por, por la imagen, por la imagen que, que estamos viendo, una persona con los ojos rojos, de uñas negras, de barba, pelo largo, pues piel morena, ¿no? no queremos, ser racistas, pero, pero pues lo tiene sometido, y, y sobre todo, pues con una espada, no sé si está derrotando el mal, o qué nos quiera decir, tenemos en el medio, la Virgen de Guadalupe, y tenemos a otro ángel, a otro guerrero, con una espada, ¿sabes qué es lo interesante de esta? que, por ejemplo, la figura que tiene abajo, en la parte de atrás, es como si se hiciera una culebra, que es, oh, es cierto, mira, este, estamos viendo que no, es un, es una persona, es una persona, mira, que también, eh, tienen sometida, pero la mitad del cuerpo, no tiene las piernas, ¿cierto? tiene una cola, mira gente, es una cola, pero tiene el torso, los brazos, y tiene, pues la cabeza, y las manos, pues como, una persona normal, José Briseño, saludos, desde Costa Rica, dice, José, no seas mentirosa, José, Luis López, desde, es un Ancárgel, es el Miguel Ancárgel, dice, así es, pues estamos aquí, en esta hermosa iglesia, yo la había visto por fotografías, ya que ahorita vinimos para Álamos, pues me animé, y dije, pues vámonos, ¿por qué no? no sabía, por dónde era, pero pues, nos arriesgamos, preguntamos, y nos dieron señales, es nomás, qué chulada, qué chulada de ruinas, gente, si ustedes tienen la posibilidad de venir, pues no se asusten por el camino, ustedes denle, a nosotros que nos gusta explorar, pues, nos encanta, hace rato le decía a mi amigo Víctor, la neta, no te importan las consecuencias, o no te da miedo, y pues ahorita, pues no, pero qué tal si algo sucede en el trayecto, verdad, pero pues, esto es parte de la aventura, y es para ustedes, gente, es mala recompensa, exactamente, es un pueblito literalmente muy chico, no sabemos qué es lo que había, de aquel lado, se ven los cristales rotos, hay pocas casas, una cancha, nos dicen, este, que enfrente vive el comisario, y aquí estamos, gente, aquí estamos, solo para ustedes, a ver qué más nos dicen, qué más nos dicen, en pleno mediodía, cómo lo están pasando este dominguito, cómo lo están pasando, a ver, muchos me han puesto mensajes, eh, tienes que salir más en la cámara, pues yo no soy fotogénico, raza, pero está bien, es cierto, le mando saludos, también a mis amigos, los que sí son youtubers, con mi compa, Archeblog, también a mi compa Maleno, que anda en Mazatlán, ahorita, tomando videos, y todo al público, que le interesa, vamos a grabarnos un poquito, para tener la, experiencia, bueno, aquí estamos, raza, miren, nuevamente en el altar, está un poco fuerte el sol, porque está totalmente despejado, y pues, como nos podemos dar cuenta, estamos viendo otra vez los, los ángeles estos, hay varias imágenes de la Virgen de Guadalupe, y pues, está adornado, tenemos a Cristo, a Jesucristo, acá arriba, como en todos los templos, y esta vista, que está increíble, me encanta, no sé cómo se puede apreciar, ahorita por la cámara, pero, a mí me fascina, a lo mejor no sé, si fue la hora conveniente, de venir, pero, lo que son estos arcos, las ruinas, realmente, hasta ahora, se me hizo venir, conocer, y pues aquí estamos, solamente, para ustedes, raza, aquí, bueno más, chulada, si alguien conoce algo más, sobre esta, iglesia, pues, favor de, de explicarnos, ¿no? ¿estás viendo el en vivo? ¿estás viendo el en vivo? ¿estás viendo el en vivo? ¿estás viendo el en vivo, el Víctor aquí? a ver, ¿quién me cuenta conocido por ahí? Javier, Clavo, saludos, mi compa Víctor Jocobi, dice, el Chapito, el Chapito, el Chapito, ahora parte de la compañía, el Chapito, José Briseño, me gusta ver sus transmisiones, a nosotros nos gusta que, te gusta que las veas, sobre todo, también, este, Luis López, otra vez, está bien chingón, yo creo que jamás tuvo techo, esta, esta iglesia, ¿no? ¿cuántos años le calculas que tiene, Víctor, la iglesia esta? 200, yo digo, 100 y feria, bueno, no sé, ¿no? Pero, pues, sí, a ver, ayúdanos a compartir, Raza, ayúdanos a compartir, aquí arriba es una fecha, pero, no, está, está bastante reciente, dice, 1989, es cierto, Raza, mira, no, del 0, 7, 10, o sea, antes de, ay, no lo puede, mira, ustedes, ustedes lo van a ver, ahí está, 0, 710, y 100, y mil, 989, o sea, es una fecha, es una fecha, pues, estamos hablando más de, 1989 años, bueno, de los, más de mil años, del 0, 710, a 1989, no sé, de qué se tratará la fecha esa, pero, es un dato interesante, es muchos años de diferencia, ve nomás, y veíamos, la verdad, que tiene piso, o sea, no era, o sea, tenía piso, en sus años tenía suelo, bueno, o sea, suelo, piso, o sea, no, no, no tierra, pues, estamos viendo que tenían como tipo de, pues, será como, no ladrillo, no, pero, unos cuadros de, de barro, tal vez, aquí lo podemos apreciar más, vean ustedes, vean nomás, como tipo ladrillo, no, me encanta, no saben, no saben cómo me pongo, de feliz, y estar, y estar viviendo esta experiencia con ustedes, porque, ni siquiera entré antes, entré junto con ustedes, y, esa es la experiencia que a mí me gusta vivir, Fernando Mendoza dice, no mames, es el día de, ¿qué? ¿es el día y el mes? Ja, 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 a ver, a lo mejor puede ser, Javier, Clavo, saludos, compa Víctor Joco, ya, ya te había saludado, que es el día y el mes, dice, el 07 y 10, podría ser un, no, pues, que podría, este, este, Julio 10 o, Julio 10 o 7 de octubre, o 7 de octubre, de 1989, no, está bastante reciente, se podría hacer, te vamos a dar el beneficio de la duda, vamos a tratar de investigar, uy, se están escuchando, una reja, pero, atrás no tenemos a nadie, ¿qué? vamos a ver, ve nomás, aquí podemos que ya se, pues, se destruyó, se cayeron las vigas estas, pero, en cambio, por el otro lado, vemos que todavía está, casi, casi completo, como si fuera la misma estructura, pero si vemos los andamios, mira, aquí un poco tirados, y arriba, ya se están cayendo, y, prácticamente, es puro barro, es puro barro, la verdad, puro barro, ladrillo, y barro, o sea, aquí no hay concreto, no hay cemento, hay cal blanca, porque no es pintura, es cal, para las personas que ya nos están sintonizando, que no han visto, el altar, pues, nuevamente lo voy a poner, voy a tomar, voy a hacer tomas de, aparte de, de lo que vimos aquí, mira, el bien derrotando al mal, vemos aquí como, a un niño, dice, y vemos como, es un niño encerrado, no sé si es un ángel, con una rosa, y, en las manos, trae como, una especie, canelabro, no sé qué puede ser, acá tenemos nuevamente, a otro ángel, en la fotografía, la Virgen de Guadalupe, que está quebrada, nos podemos dar cuenta, que, pues, se quebró, y, la pusieron a otro lado, la otra pieza, flores, la cruz, con una manta, y, del otro lado, seguimos viendo, flores, la Virgen de Guadalupe, no estoy muy seguro, si es Jesucristo, pero también hay unas, este, porcelanas, que he visto, anteriormente, que es San Juan de Tadeo, porque tiene, esa flamita arriba, no estoy muy seguro, y, pues, esta es la iglesia, de Macoyahue, vamos, vamos a darle otro vistazo, para despedir, la transmisión, a ver si podemos, pues, saber algo más, sobre la historia, me llama la atención, que, que está como cerrada, no, lo que era la ventana, vemos, que está bastante grueso, la, lo que viene haciendo, el muro, y, como ustedes se pueden dar cuenta, gente, pues, es, es puro ladrillo, pura tierra, y, acá tenemos, este, que ya están creciendo, algunos, que son, viene siendo, no son nopales, no me acuerdo, el nombre de esas, de esas cosas, tenemos unos arbolitos, aquí, estoy muy contento, gente, porque, a pesar de ser domingo, y, ustedes, pues, es su día de descanso, tal vez, para muchas personas, se toman el tiempo, de ver, estas transmisiones, sobre todo, pues, que lo hacemos para ustedes, no, le vamos a agradecer, que nos ayuden, compartiendo las transmisiones, que nos, hay un hacer más, grande, esta página, todo lo que son, exploraciones urbanas, y paranormales, cosas interesantes, vamos a cerrar, vamos a poner, miren, la piedra esta, como estaba, así la encontré, y así la vamos a dejar, con todo el respeto, que se debe, pues, vamos a, retirarnos, de este recinto, y, pues, agradeciéndole gente, que se, que se están comunicando, ayúdenos a compartir, esta transmisión, a darle like, se los voy a agradecer, infinitamente, y pues, yo soy DJ Preciado, del programa DJ TV, vamos a subir, esta transmisión, como estreno, a YouTube, también, para que nos ayuden, en la página, mira, algo que me estoy dando cuenta, que acá está una, una capillita, esa es una capillita, una capillita, una capillita, nomás un dato, ¿qué pasó, qué pasó? esta iglesia, se usa, desde 1860, y las personas, que viven aquí, son menos de 100, desde 1960, desde 1860, raza, y los habitantes, de Macoyahui, son menos de 100 personas, esta información, es médicamente, oficial, por, del señor, que va caminando allá, de la persona, de la persona, que va allá, miren, señor, ya mayor, aquella persona, que va caminando, pues, muchísimas gracias, aquí está el dato, y pues, agradeciendo, vamos a regresarnos, a Álamos, vamos a ver, un poquito más, que podemos, captar para ustedes, y ánimo, mi gente, despídete, despídete, un saludo gente, y ojalá, se pudieran dar la oportunidad, de venir a explorar, a conocer todos estos lugares, la neta, está bien fregón, es una experiencia, muy mamalona, así que si le pueden caer, jálense, que ole, ay no más, ay no más, raza, pues, muchísimas gracias, Ana Cristina, dice, ¿dónde andas? ¿qué dice? perdón por el sol, ¿dónde queda eso? arriba de Álamos, yo creo que, ¿cuántos kilómetros, cuántos kilómetros, no vinimos? como unos ciento, y feria de kilómetros, ¿cuántos kilómetros fueron? fueron, fueron como unos cuarenta, cincuenta minutos, más o menos, entonces raza, muchísimas gracias, hasta la próxima, saluditos, compartan este video, y denle like, suscríbase a YouTube, a Instagram, como DJTV, ¡oh! y denle like,